Segmentos de moda en tiempos de liquidación. Con descuentos del 30 y 50% Ay Carmela redobla la apuesta y hace de su liquidación una oportunidad excepcional para adquirir la colección de temporada a muy buen precio. En imagen es un conjunto en una interesante composición de camel, compuesto por una campera de eco cuero con forro animal print, pantalón de gabardina con spandex, cardigan importado de hilos de seda en un original print selvático muy delicado en rosas y tostados, además de camisa de poplin con lycra a rayitas. ¿Qué le parece este tapado? Muy artesanal de lana, tejido jaspeado, combinando grises, naranjas y marrones. La combinación es con el clásico pantalón de jean y las siempre vigentes superposiciones, remera con estampa y polera básica de modal. En imagen es un vestido Jackie de la Anilia en los clásicos negro y gris. La camisa blanca de poplin con lycra le otorga un look más ejecutivo. Lleva como prenda de abrigo un espléndido trench de eco cuero con recortes en el que se destacan los botones metálicos y los festoneados. En el final, siempre de fiesta, vemos a Florencia Mendoza luciendo un vestido negro largo de noche confeccionado en microtool. Es un diseño strapless de corte sirena con drapeados y un jabot de organza que es protagonista, al igual que la cola cortada en capas de volados. 30 y 50% de descuento. Es tiempo de liquidación en iCarmela y la propuesta bien vale la pena. Pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginas...